Tocancipá, municipio cundinamarqués, ubicado a sólo 47 kilómetros de Bogotá, abrigará la caravana del clásico RCN Claro el domingo 27 de septiembre, en el marco de la tercera etapa de la competencia. Ubicado en el corregimiento de Briseño, en la llamada concesión Briseño-Tunja-Sogamoso, Tocancipá espera estar a la altura de una de las dos grandes del calendario 2015. El clásico es una vuelta muy importante, la verdad, vamos con muchas ganas, queremos de pronto entrar en un equipo que es lo más conveniente para nosotros. Serán entonces 186 kilómetros de alternativas, en su mayoría en terreno llano, cruzando por Villapinzón, Tunja, Paipa y llegada a Duitama, capital de la provincia del Tundama. La puerta transportadora más importante del oriente colombiano. Un tramo propio para pacistas, quienes seguramente harán las delicias de los seguidores del clásico RCN Claro.